Entonces vamos a comenzar con, vamos a comenzar con lo de, bueno, vamos a comenzar con lo de Grefg y Juan que hicieron la burla sobre lo de Willyrex y Dallas. ¿Qué pasó ayer? Tenemos a un par de personillas las cuales han hecho medio burla mención de lo acontecido ayer entre Willyrex, Deluxe, Dallas y todo el movidón. Este sería Grefg. He visto que se está liando bastante, pero bueno, suficientes cosas tengo yo para preocuparme de The Science como para, como para, yo qué sé tío, saber lo que está pasando también por ahí. He visto, he visto que se está liando, espero que se solucione. También he visto, dime qué juego hizo Willyrex. Ese clip estuvo bueno de, ese clip de Dallas gritando, dime qué juego, estuvo gracioso loco. Estuvo gracioso, por ahí sacaron incluso un, como un meme animado de un juego, estuvo bueno, bueno. Hola Gianni, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero estuvo bueno, la verdad, ese meme de Willyrex. También he visto que Thiago y Brunenger rarete. Sí, chavales, yo aunque esté aquí en mi mundo jugando al Elden Ring, la verdad es que de vez en cuando me meto a Twitter y me entero de todo. Y Juan Guarnizo, cómo no, también aparecería. El juego de Willy ya estuve buscando, se llama Karma Run, tengo que jugarlo directamente. Ya dijiste lo de Auron. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches. No, todavía no, recién estamos empezando a reaccionar. Un emulador, pues vamos a ver si puedo jugar el juego de Willy. Solamente necesito un emulador. ¿Y saben qué fue lo del juego de Willyrex? Al final, lo del juego de Willyrex no fue ningún juego, nunca se llevó a cabo ningún proyecto sobre el juego. Y todo lo que estaba diciendo Dalas era como erróneo en ese sentido. Cosa más. Nada, ahorita quiero hablar y ver unos videos hasta las 2 de la tarde. Vamos ahora con el millón, el cual ha tenido una opinión muy dura y contundente en contra de Dalas. Así comenzaría. Yo creo que Dalas ha dado cuenta de solamente me quedan retrasados, así que voy a robarles hasta el último puto céntimo porque mi carrera está completamente muerta. Yo creo que se ha dado cuenta. Ha dicho, mis números van para abajo, no genero dinero. ¿Ustedes por qué creen que Dalas haya hecho eso? O sea, que haya hecho esa cagada tan grande con la Pan Bitcoin. O sea, Dalas tampoco estaba en tan mal momento. Sí que no tenía más contenido de dónde sacar porque sacó lo de Craig Moyer y Mo hasta no poder más. Luego lo de Oesco hasta no poder más. Pero tampoco es que, o sea, yo creo que si Dalas se dedica a otro tipo de contenido le puede ir bien. Solamente que la gente latino con low IQ, ya que el CPM de la gente de Latam se paga poco y mis vídeos no monetizan, pues les voy a robar hasta el último puto céntimo. Voy a hacer Pambi 1, 2, 3, 4. Justo lo que yo les dije estos días, yo creo que Dalas quizás le habrán desmonetizado su canal principal. Puede ser una de las razones. Y hasta que no entre nadie. Cuando tenga hasta su último céntimo, me piro y desaparezco. Yo creo que es su plan, ¿eh? Yo creo que se ha dado cuenta de que está completamente acabado. O está ganando muy poco con los vídeos. Lo peor es que se le pasa diciendo de que es multimillonario. Ahora puede ser que ya tenga más de un millón de euros Dalas, pero es a costa de estafar a sus viewers. Es a costa de crear dos meme coins y estafar a la peña con cripto. No hay más. Tiene mucho más de un millón, cabrón. Dalas. Dalas es un muerto de hambre. Dalas, la primera vez que ha hecho dinero ha sido con lo de la cripto. Es la primera vez que ve dinero en su puta vida. Le habían dado 10 millones. A Dalas le regala alguien 10 millones de euros. Y Dalas viendo 10 billones de euros en su cuenta. No le volvemos a ver en nuestra puta vida. No vuelve a subir un vídeo a YouTube. No vuelve a hacer absolutamente nada más. O sea, ustedes cuando dicen... O sea, un millón de euros realmente lo ven como mucho dinero. O sea, un millón de euros o dólares lo ven como mucho dinero. Como para vivir toda la vida. ¿Creen que sea posible eso? Con un millón no más. Porque yo he visto que... O sea, he visto muchas... Muchas... Opiniones diciendo que el millón de euros ya no dura... O el millón de dólares ya no te dura toda una vida. Creo que necesitas un poquito más. Desaparece completamente. Este señor no ha visto 10 millones de euros ni en una película. Es completamente mentira. Si luego va pidiendo ayuda de... Ay, donadme en Patreon para poder seguir haciendo vídeos y pagar los abogados. Sí, loco. Que no te hace falta 10 millones de euros para no tener que pedir limos. Con uno ya no pides limos, no. Tío, es un mentiroso compulsivo. Realmente es el que me está fundando. Y ahora quizá ha hecho algo de dineros y ha sido literalmente a un robo a mano armada. Y con una estafa ilegal. Yo sí creo que a Dallas puede que tenga más de un millón. A lo mejor no lo tiene 100% en cash, pero puede que lo tenga en propiedades o algo. Pero a Dallas seguramente tiene o ha hecho más de un millón. Por la que seguramente acabe yendo a la prisión o probablemente a... Si una persona como Ibai, el patrimonio de Ibai, que Ibai es quizás 4 o 5 veces más grande que Dallas, en general, en plataformas, marcas y todas esas cosas. Si el patrimonio de Ibai dijo que era de 5 a 15 millones, supongamos que el de Dallas sea de 2, 3 millones o quién sabe, ¿no? Supongamos que más de un millón debe tener. Un millón es más para invertir y multiplicarlo. Sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que un millón es como tu impulso para llegar a un poquito más de dinero. Invertirlo en inmuebles también. Tenga muchos problemas legales porque lo que ha hecho... El mercado de bienes y raíces nunca se devalúa. La cantidad de normas y de leyes aman salva. Es algo bastante lógico decir que tendrá que ir a los tribunales sí o sí. Que le condenen o no, ya veremos. Pero es un tío que va a tener muchos problemas. Muchísimos problemas con esto. Además de comentar sobre que Dallas en cualquier momento pierde la cordura. Yo también creo que el tema de Dallas va a ser un tema legal fuerte. Yo creo que Dallas ha perdido el norte. Yo creo que sí también va a terminar con un problema legal fuerte, fuerte, fuerte con el tema de cómo hizo todo lo de la Pan Bitcoin. Desde hace tiempo. Lo ha perdido de que está mal de la cabeza. De cualquier día de estos, vendrá alguien y dirá, bueno, Dallas tenía 7 cadáveres en su garaje. Por cierto, acaba de terminar el partido de México contra Jamaica y ganaron 1-0, loco. Vía México, cabrones. O ha maturado a alguna persona, o se ha suicidado, o ha hecho alguna barbaridad. Dallas ha perdido la cabeza completamente desde hace mucho tiempo. Está completamente ido. No dormiría tranquilo si fuera Lizzie al lado de ese señor. Por otra parte, refutaría a Dallas diciendo que nadie querría acercarse a él. Que la gente que se acerca a Dallas sería porque verdaderamente quiere ser su amigo, ya que restaría más de lo que suma ser amigo del Pambi. A ver, Dallas tiene como el problema contrario con la fama. Una persona famosa... Ustedes creen realmente... O sea, ¿sabes que a Dallas le achacan mucho que es amigo o muy buen amigo o tiene contacto cercano con Auron y Bijin? ¿Pero ustedes creen que realmente sea real eso? ¿O creen que únicamente lo tienen para que Auron y Bijin no... O sea, como que para que Dallas no le saque más críticas a Auron y Bijin? ¿O creen que sí realmente sean amigos o aliados? Influyente y respetada puede tener problemas teniendo amigos por fama. Porque puede ser lo típico de... Quizás se acerca a mí por intentar rascar algo. Pero es que, Dallas, si alguien se acerca a ti, va a perder porque no tienes nada que sumar. Eres escoria. Todo el mundo te tiene asco. Todo el mundo te repudia. Yo creo que tú tienes la ventaja de que... Sabes que si alguien se acerca a ti, probablemente no sea para rascar. Probablemente si alguien se acerca a ti es porque es amigo de verdad. Porque tiene muchas más partes negativas ser tu amigo que positivas. Dallas ha de sacarse ya de la cabeza lo de, oh, se me acercan por fama, loco. Es verdad, a Dallas, la gente famosa o la gente que quiere crecer, a Dallas no se le... No se le acercan por fama porque Dallas no te ofrece como tal una exposición. O sea, te puede ofrecer una exposición en su comunidad, pero no es una exposición que tú digas de aquí voy a vivir, ¿sabes? Como pasó con, por ejemplo, Javi, que Javi Oliveira siempre ha vivido del celseo y ahora está siempre blanqueando a Dallas, pero no es como que viva de lo que... lo de la comunidad de Dallas o porque Dallas lo expuso a vivir tranquilo por estar con él, ¿sabes? Pagaría porque no se asociara en el tío, ¿sabes? También hablaría sobre la situación divertida de Dallas hacia Deluxe. Encima de esto hay como un segundo punto, ¿no? Porque hay gente que podría decir, bueno, es que no estás dando detalles de lo que ha hecho por respeto, pero la realidad es que está haciendo algo peor. Cuando tú dices que le has hecho cosas horribles a tu ex, cuando a ti te dicen eso, tú no piensas le ha hecho algo malo, no, no, tú piensas le pegaba, no le daba de comer, la tenía atada en el sótano y le pegaba latigazos de vez en cuando, ¿sabes? Te pones en el peor de los casos. Cuando tú haces acusaciones de este estilo, lo que acabas generando... Bueno, incluso Deluxe lo dijo en el debate con Javi Oliveira, dijo que él iba a tomar cartas legales contra Dallas por la difamación que tuvo contra él, de decirlo de la exnovia y que, bueno, que hacía cosas horribles y todas esas cosas porque ya eso es difamación y Deluxe, por más que sea, es un tipo que tiene dinero, si tiene dinero realmente. O sea, la gente que piense lo peor de lo peor de lo peor, es decir, esto es como la maldad máxima. Deluxe lo ha comentado varias veces, que él hace contenido para internet por hobby, no lo hace por nada más, porque él puede retirarse tranquilamente, así tendrá de dinero. Cuando haces esta clase de acusaciones, lo peor que puedes hacer. No quiero ni contar lo que hiciste a tu exnovia, porque si realmente a tu exnovia quisiera y contase la cantidad de asquerosidades que le has hecho, tú no... Si no quieres contarlo, cállate a la puta boca y ni siquiera le lo digas. Total. Y si tú eres amigo de una persona tan mala como Deluxe, que ha hecho tantos delitos, que era tan malo con su exnovia... Solo pensar en Dallas da pereza, la verdad. El problema es... Es que sí, es que Dallas es muy bajo, loco. ...está cuando te dice algo malo a ti, es la peor persona del mundo. Bueno, ahí lo que dice el millor es cierto. Dallas critica a Deluxe y le saca los trapitos al sol cuando él critica al proyecto de Pambi. Ojo, no criticó a Dallas, sino a su proyecto y la gestión del mismo. Pero no criticó como tal a Dallas y esas cosas. Y ahora Dallas dice que Deluxe es una mala persona, que él no conocía nada de lo que había pasado, que lo de su ex él lo sabe, pero no lo va a contar. Entonces, es lo que dice el millor. O sea, es mala persona, pero cuando te destapa o critica tu proyecto. Pero antes de eso, él no era mala persona, ¿no? El mundo Deluxe. Dicen que Dallas no quiere tener amigos, sino mascotas. Pero el problema solamente surge cuando dice que eres un scammer. Entonces, es un problema, eres muy mala persona, eres la peor persona del mundo. Pero mientras te bailan el agua y te dice que sí a todo, no me importa. Eres un scammer. Pegabas a toda tu familia, a tu exnovia, a lo que sea, a todas las cosas más. Yo creo que también, en algún sentido, Deluxe va a quedar muy mal parado. Porque se acuerdan que él tenía el meme de vamos a tumbar a la élite. Vamos a exponer a la élite y toda la cosa. Y ahora es como que los que quieren tumbar a la élite, ahora se la pasan peleados. No, me importa. Me dices que sí a las cosas, sí. Ah, pero en el momento en que me dices que no, ya eres muy mala persona. Luego, esto habla peor de Dallas que de Deluxe. Y finalizaría mencionando una cosita de Auron y de Bidgin. Que públicamente no sabéis que yo tengo contacto. Yo tengo buena relación con algunas personas que no quieren que se sepa públicamente que tengo buena relación. ¿Qué contactos tiene Dallas? Gente que tiene extorsionada. Asumo que eso, ¿no? No hay mucho más. Gente a la que dice, mira, si no eres mi contacto y eres mi amigo, te hago cinco vídeos. ¿Ves eso, no? Sí, literal. No creo que tenga ningún contacto más. Auron y Bidgin. Yo no los conozco suficiente como para poder hablar con ellos. A mitad, ya cambié de ídolo. Pero pondría las dos manos y los brazos en el fuego por Auron y Bidgin diciendo que si tienen un trato medianamente positivo con Dallas es para que no les infle las pelotas. Y punto. Yo creo que en privado deben decir, tú, el pedazo de cáncer este me ha vuelto a hablar. ¿Qué le decimos para que nos dejen paz? Estoy 100% seguro, ¿eh? Pondría los dos brazos en el fuego por ello. Dudo muchísimo que nadie quiera tener una relación con este señor si no es porque está completamente extorsionado. Vamos ahora con un salseo que la verdad… Eso sí está raro porque Reborn salió… ¿Se acuerda cuando Reborn salió a decirle a Juan Guarnizo que era un falso? Que él sí salió a defender a Auron y Bidgin de la Funa y todo eso. Bueno, en ese momento el hermano de Auron lo criticó diciendo que eso no era una defensa como tal. Y ahora la madre de Auron hizo un live criticando también a Reborn. Raro la cosa, raro la cosa con la familia de Auron Play. Auron no es polémico pero su familia sí. Imaginaba que hoy lo tuviese que poner, ni mucho menos, pero tanto el hermano de Auron como la madre del propio Auron Play, pues han tenido unas palabritas, os la dejo por aquí. Los mierdas que decís que me mantienen poco conocéis lo que llevo toda la puta vida trabajando. Y si creéis que no tengo cojones, invito al señor Reborn a quedar públicamente en España y decir lo mismo que digo aquí en la puta cara y que explique por qué lo digo. Poco me conocéis veo. ¿Con qué cara el buitre vividor se pone a burlarse de Reborn? Con esa pinta de mula de narco que tiene, solo es relevante porque tira mierda a la ex de Auron y sus amigos. Hasta su madre lo tiene por envidioso y chantajista. Bueno, eso sí, el hermano de Auron Play es relevante. Realmente el hermano de Auron Play se ha hecho relevante por tirarle caca a todo el mundo, loco. O sea, y sin sentido porque el hermano de Auron llega y le comienza a tirar caca a Ibai, a Juan Guarnizo, a todo el mundo y a Auron calladito. Nunca se mete en problemas con nadie y el hermano está por ahí desatando la furia de todo el mundo. Bueno, Gabriel, ¿cómo andas, crack? Buenas noches. Yo quiero que vayáis a Twitter y le escribáis a, se llama, los cojones 0 a 0, por favor, y decirle que es un envidioso, que deja a su hermano tranquilo vivir. Bueno, mira, esta es la hermana, la mamá de Auron Play, que le estaba pidiendo a la gente en Twitter que fuesen, o sea, le estaba diciendo a la gente que fuesen a Twitter a escribirle al hermano de Auron diciendo que dejara la envidia, que lo dejara hacer. ¿Cuándo van a funar a Oliver? Ojalá nunca, amigo. Que viva su vida, que nadie le hace nada, le hemos ayudado un montón. Le ha hecho chantaje a su hermano, chantaje para que le diga dinero y después de dárselo, lo está poniendo verde. Cuando tiene una empresa por su hermano, tiene dinero por su hermano, es un envidioso. No puedo soportar que haga más eso, no puedo. Buitre, tu puta madre, todo lo que dice mi hijo es verdad. El tiempo pasa, y el Fidel que parecía tan bueno es el envidioso y falso. Antes de hablar, infórmate. Otra cosita, en vez de tanto consejo, señor Fidel, aprenda a respetar y ser fiel a sus amigos. Le dicen Fidel, le dicen Fidel a Rebor por la pinta que llevaba ese día, ¿ok? Te queda mucho que aprender. Consejos vendo que para mí no tengo. Y bueno, señores, vamos al cine. Estuvo raro eso, ¿no? Estuvo raro que le tiraran hate a Rebor la mamá y el hermano. Ahora un hilo en Twitter, empecemos. Los pambicitos 3000 ha empezado. Estoy muerto de seño viendo jugar a México, ¿qué hago? Amigo, ya México terminó de jugar. Ya México terminó de jugar, quedó 1 a 0. Terminaron hace como 15 minutos. Pero México jugó malísimo. Estaba muy, muy lento ese juego, loco. Y comiendo algo y escuchando cómo hablaba, pues estaba liando a la Mundial. Y esta mañana ya Willyrex sí que puso un tuit en respuesta al acontecido. Ja, 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 qué juego. Toda su carrera mintiendo y hasta que le ha dado por... Esto sí fue duro, loco. Le metieron... Willyrex le puso a Dalas en Twitter en el video ese que sale gritándole a Delocht. ¡Condena a Willyrex! ¿Qué juego hizo Willyrex? Willyrex le puso esto. Engañar en blockchain y blockchain no miente. Por eso te han pillado. Pero que te pillen dos veces. Ja, ja, eso ya es increíble. Y bueno, el pambicito no se quedó de brazos cruzados y rebatió otra vez a Dalas con el siguiente tuit. Ah, digo que vengo de verlo jugar. Ah, uuuh. Te digo yo qué juego, pedazo de estafador. Bueno, aquí Dalas le responde a Willyrex. El que prometiste sacar para Rude Golems, el cual jamás te molestaste en sacar una mierda y te mamaste tú. Ey, por cierto, ¿saben que el clip que Willyrex comentó fue uno de Javi Oliveira, donde salía Dalas gritando? Y Dalas le dijo a Javi en el tuit que borrara el video y Javi lo borró loco. 3 millones de dólares y luego te desapareciste. Lo mismo con el otro proyecto de MorPG que tampoco sacaron. Dile a la gente cómo vas amenazando a gente por detrás diciéndole que si me invitan a IR, tú no vas. Y atrévete a negármelo. Dile a la gente cómo te mamabas un 5% tax de cada puta venta que había. ¿Saben cuál es el problema de Willyrex? Que Willyrex tuvo la mala suerte de que cuando él sacó su proyecto, el mercado mundial de las cripto en general cayó. Porque era una burbuja. Estaba todo el mundo metiéndola en la cripto y ganando mucho dinero con cripto. Y terminó explotando. México es la potencia de fútbol. Sarcasmo. Aparte, esta cara. Sí que se parece a Willy. Sí, son los dueños de Sudamérica, diciendo ellos, ¿no? Ey, por cierto, México es hijo de Argentina. Se dice y no pasa nada. Y por cierto, ojo. El partido de Ecuador-Venezuela estuvo buenísimo. Yo espero que pase Venezuela como primero de grupo. Y aspiro que pase México de segundo. Pero creo que se lo va a llevar Ecuador. Estos de NFT roñosos en los cuales no pretendías hacer nada y solo mentías a la gente con que iba a haber un juego y una película. Ah, o dile a la gente exactamente en qué he estado toda mi carrera mintiendo. Una acusación bien... Dile a la gente en qué exactamente he estado en toda mi carrera mintiendo. Uf. Ahí si Willy le sacó un hilo, no se termina nunca. Solo aprovechando... ¿Se acuerdan cuando Dallas dijo que el rubio le había dicho a Windy Girl que le quería pegar? De que no estoy bien visto socialmente. Sin dar pie con bola de en qué he estado toda mi carrera mintiendo. Y vas a hablar tú de la blockchain que usaste puto tornado. El clásico para ellos, los mexicanos, es Brasil. ¿Tú crees? No. Es Argentina. Argentina siempre los elimina de los mundiales. Ganó Venezuela en Aguara, mano, tengo fe. Ey, pero Venezuela jugó un tremendo partido con Ecuador. El partido estuvo bueno, bueno, bueno. ...para que nadie supiera lo que hiciste con todo el dinero que te mamaste. Vas a hablar tú de blockchain. Eres un trepa que ha hecho carrera de full. Ser un falso sonriendo a quien te convenía y cuando te convenía. Manteniéndote por detrás de las cámaras, metiendo mierda de literalmente todos tus amigos. Un falso personaje que encima has logrado que todavía mucha gente te aplaude tus payasadas porque sabes jugarle al juego del falserío influencer. Ya va siendo hora de que la gente se dé cuenta de que no eres ninguna buena persona. Hay un video de Nauter que comienza diciéndole, Dallas dice, estoy cansado de los falsos influencers, de los falsos como tú. Eres un falso, el más falso de todos. Y pone la recopilación cuando le he dicho lo mismo a todos los que le han sacado el video. A Grefg, al Rubius, a Juan, a todos locos. Yo vuelvo a decir, lo de Willy no fue una estafa. ... años en silencio porque sabes que todo lo que dije de ti era 100% cierto. Y ahora aprovechando un momento de que todos me saltan encima con puras mentiras para saltar tú también a buscar tu gramito de aprobación social. Dice Dallas, todos me están saltando encima con puras mentiras. Dice, todo el mundo me está saltando encima con puras mentiras. ¿Pero qué pasa? Que lo de Dallas, nadie a Dallas le está saltando encima con mentiras. Porque lo que pasó con Dallas es información pública. Ahí es donde radica el problema de Dallas. Que todo se ha descifrado públicamente. Y le han hecho hilos y han hecho seguimientos de lo que él le ha hecho con su moneda. Ecuador y Venezuela se clasifican. Venezuela primera y Ecuador segundo, seguramente. Porque México viene muy malito. Con todo el respeto para México, pero viene muy malito. Cuando ibas diciendo que tus NFT... Sorpresa de la Copa América, Venezuela. ... cambiar el mundo. Ediondo personaje estás hecho. Estafaste a toda tu puta comunidad. Y aún vas a señalar a otros para limpiar tu mierda de historial. Yo estoy haciendo las cosas bien y de forma honesta, cosa que tú jamás has hecho en tu puta vida. En ningún aspecto de tu triste existencia, ni laboral, ni personal. Bueno, Dallas es un poco lo que dijo Jordi Walli en su momento. Dallas pelea con todo el mundo, pero el problema es todo el mundo. Nunca el problema es él. Siempre los amigos lo traicionan, pero el problema nunca son los amigos. Nunca es él, sino los amigos. Bien, por cierto, lo de... Vieron lo de Borja Escalona que... Que después de la pelea que tuvo ayer en el tema de... Bueno, la pelea no. Yo creo que eso fue actuado. Se ve, parece actuado. Pero lo que pasó ayer con el tema del plato que se lo botó a la mesera. Él salió hoy en un TikTok diciendo que... Que lo golpearon luego de eso. Que había dos hombres ahí y lo golpearon. Vamos a ver. Yo lo puse en el noticiero de hoy, pero vamos a ver. Vamos a ver mi noticiero. El día de ayer cuando le lanzó el plato a una mesera, aunque se está diciendo mucho, que todo esto pudo haber sido actuado. Pero a raíz de todo esto también se ha hecho muy viral un clip que subiría Borja a TikTok. Donde supuestamente le habrían dado unas piñas al ver la reacción que tuvo con la mesera de este restaurante. Justicia. Me han cogido por detrás. Me han obligado a pedirle perdón. Han cogido todos sus móviles para grabar como le pedía perdón. Y en ese momento yo le he dicho, tío, yo ya he empezado a llorar. Y le he dicho, tío, por favor, no me hagáis pedirle perdón. Que no... Sabes que esto es un juego, ¿no? Forma parte del show. A mí todos los días me insultáis. Y eso. Y claro, pero eran cuatro. Cuatro morlacos. Cuatro morlacos inmenso. Dice, bloquea esa página. No le de seguir. Cae mal ese Oliver. Epa, epa, no. Por favor, no. A mí esto lo de Borja me parece súper actuado. Porque tiene un ojo morado, pero no está hinchado en ningún lado. Otros morlacos muy grandes y muy peligrosos. Entonces, claro, cuando yo he visto sus intenciones, he dicho, pues voy a cortar el vídeo. Porque yo me conozco estas cosas. Y no vaya a ser lo que sea, ¿sabes? Me golpeen en seco. Y no... Y claro, una vez que yo ya he visto que su vídeo de malotes ya lo habían... ¿Sabes? Les he dicho, claro, pues vamos a mi coche que está en ese callejón de allí. Pero no me ha dado... Yo me he dado tiempo a llegar al callejón. No, amigo. Yo creo que eso de Borja es actuado 100%. Es que mira cómo hace, loco. Yo creo que... No sé cómo aguanta la risa Borja para hacer esas cosas, ve. De allí, pero no me ha dado... Malotes en seco. Y no... Y claro, una vez que yo ya he visto que su vídeo de malotes ya lo habían... ¿Sabes? Les he dicho, claro, pues vamos a mi coche que está en ese callejón de allí. Pero no me ha dado... Se me ha dado tiempo a llegar al callejón. Y pasando con la siguiente... Qué loco es ese Borja. Por cierto, ¿sabes qué? Borja... Hablando de Borja... Borja... No ha hecho el vídeo, pero mañana lo subo. Borja se peleó con... Con otro señor ahí que comentó lo de la mesera y todo eso, ¿no? Y... Esa persona, ese influencer español, lo retó a subirse a un ring. Y Borja le respondió... A lo mejor se van a dar de puños esta semana. ¿Quién sabe? Yo creo que lo harán por visitas. Pero ¿quién sabe? Yo creo que... Que le van a dar su paliza como se la dio en ese momento... El botcheador ese, no me acuerdo cómo se llamaba. Se puso ronco de la nada. Sí, Borja es un experto para llorarlo. La verdad que ese Borja es un personaje realmente. Eh... Y bueno, yo creo que más nada ha pasado. No sé si vieron lo de... Lo de Willy... Lo de Bruninger con Tiago Peseta acá. Que también estuvo fuerte, fuerte. Se comenzaron a... Bueno, le dieron a puño al... Al Bruninger. Y... Y bueno, estuvo eso fuerte. ¿Viste lo de Peluche Caligari con... En la Kings League? Pues sí, estuve viendo. Juan comentó algunas cosas. Déjame decirlo. Pongo aquí. ¿Cómo es que se llama este... Este mundo Kings, ¿no? Mundo... Sí, ahí subieron la polémica con los jugadores, ¿no? Que alguien se estaba... Se estaban quejando los jugadores. Eh... Espérate, ¿cómo se llama esto? Kings League. Vamos a poner Westcott. Que Westcott también dijo algo polémico sobre las mujeres. Aquí. Hmm. Esto lo de Westcott también estuvo feo, loco. Por más que... Bueno. Yo creo que Westcott no comunica bien el mensaje a la hora de expresarse. Pero estuvo feo lo de... Lo que dijo Westcott... De la Kings League de mujeres. Eh... Que Peluche ya tiene más presidentes que jugadores. Si así... Ahorita vamos primero a ver lo de Westcott y comentamos eso lo de Peluche. Eso de Peluche está raro, ¿no? Me parece raro porque era en el equipo como entre comillas más querido de la Kings League. Y ahora se quedaron sin nadie, loco. Bueno, Westcott habló sobre la Kings League y la participación de... De su personaje. O sea, de él mismo en la... En la... En el torneo. Y esto comentó. Todo ellas... Eh, pero se puede invocar las jugadoras, pues, como para... No, a mí no me importa, bro. Yo por qué voy a decir que me importa si me importa un culo el fútbol de mujeres, bro. A mí me fue una... No me importa, socio. A mí me gusta el fútbol de hombres. Entonces me tiene que gustar el fútbol de mujeres. Yo voy a... Yo voy a soltar eso, bro. Se lo doy a tres viejas y que hagan el trabajo bien y que hagan lo que quieran ahí. Mi equipo es el de hombres. No me interesa ver de mujeres. No es para tratar los bienes, eso se va a ver. No, pero es que pues... Es parte del equipo. Pero es que son parte del equipo, pero es que por eso van a tener sus presidentas, bro. Todo ellas... ¿Sabes cuál que creo que yo... ¿Cuál creo yo que es el problema con Huesco? El que él no sabe transmitirle los mensajes. Él puede decir tranquilamente. Oye, no me gusta el fútbol femenino y no me veo involucrado en un proyecto con la Queen's League. Prefiero que lo lleven otras personas, que les apasione más el tema. En vez de decir, no me importa, no me gusta el fútbol de mujeres, me gusta el fútbol de hombres. Yo le doy eso a tres mujeres para que se encarguen. Entonces, se malinterpreta. Bueno, se malinterpreta. No sé, la gente le cae un poquito más la actitud al momento de referirse. Pero yo creo que no organiza bien las palabras. Entonces, ahí es cuando lo tachan de misógino, de machista y todas esas cosas. Pero yo creo que es porque él no habla bien o le da como igual lo que piensa la gente. Pero tiene que aprender a comunicar las cosas. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo de whatever tomorrow que... Bueno, para los que les gusta la Queen's League y los que están enterados, hubo un problema con los de Peluche Caligari y los jugadores están inconformes con la presidencia. Entonces, no sé si todos se fueron, pero sí que hay un problema grande con ellos porque se estaban quejando del tema del Mundial, de la participación en la Liga, de muchas cosas. Entonces, muchos jugadores se estaban quejando por los pagos. Un montón de cosas. O sea, son muchas cosas. Entonces, vamos a ver qué dijo whatever en su defensa. Este tema ya lo tocó con Juan Guarnizo, que lo criticó. Pero vamos a ver qué dijo el whatever, que es el protagonista. X, el punto es que después pasó lo de Galácticos, nos ganan, ¿no? Ya mamó, después el amistoso. Hasta ahí todo estaba chingón. O al menos eso yo sentía. A lo mejor ellos tendrán otro punto de vista, ¿no? Después empieza el Mundial. Y luego, ahí fue cuando empezó este pedo que fue de 0 a 100, güey. Pero me parece que el video está como retrasado con el audio, ¿no? Ahí se nota su falta de educación total. Él tiene que entender que tiene una audiencia muy grande y tiene que aprender a transmitir los mensajes. Y es ahí donde les viene la funa. No sé, yo desconozco. Yo de lo que pregunté, pues, pregunté cinco, seis, siete equipos. Y esos equipos no daban muchas cosas. De hecho, nosotros dábamos más cosas a los jugadores. ¿Cómo qué? Pues como atención, es como apoyo para que ellos pudieran estar mejor en el transporte. O a lo mejor unos tenis, o a lo mejor comidas antes del partido, o a lo mejor gimnasio, o a lo mejor. Varias cosas que nosotros decíamos. Ah, está chingón. El contrato de la Kings League no nos obliga a esto. Sin embargo, vamos a darlo porque también nos permite esto. Ah, chingón. Todo viene hasta ahí. Pero saben que, yo también creo que el problema de la Kings League es que no hay ayuda financiera para los presidentes. Y eso hace que, entre comillas, haya muchos problemas económicos. Tanto con los jugadores, como el staff, como el cuerpo técnico. Yo creo que ahí es donde radica el problema de la Kings League. Hay otros equipos que a lo mejor tienen una casa club. Nosotros no tenemos casa club. Y a lo mejor hay otros equipos que le pagan el avión a algunos jugadores. Está chingón. Nosotros nunca pudimos hacer eso, ¿no? Al menos con los jugadores de drafts no pudimos. Entonces, los jugadores de drafts son los empleados de la liga. De eso se encarga la liga. Y las condiciones que tienen para ellos, pues es un pago por el juego. Y además por los goles, ¿no? Que mete al equipo. Que eso ya fue un patrocinio que sacó la liga. Que qué chingón. No sé si vaya a existir eso en este segundo espíritu. Ojalá sí. Pero eso es lo que la liga les daba. Ya si los presidentes les querían dar lo que les he dicho, ¿no? De casa, carro. ¿Saben qué? Yo creo que en la Kingsley los jugadores tienen muchos beneficios. Porque tú ves la Kingsley América, loco. Y todos están panzones. O son... Hay muchos jóvenes, pero la mayoría son mayores. Y son gente que le están pagando por jugar fútbol. Sin sentir identificación por su equipo. Porque al fin y al cabo, esa gente todavía no tiene propiedad de aceptación en defender una camiseta como tal. Pues, entonces, yo creo que los jugadores no tienen ese sentimiento y por eso se quedan tanto. Y al fin y al cabo, están rompiendo. Porque la Kingsley le está dando una exposición que ellos pueden aprovechar. Como decían algunos en España que comenzaron siendo jugadores y luego se metieron a streamers. Un avión privado, pues está bien. Pero no les puedes pagar por aparte. Que eso es ahí medio extraño, ¿no? Pero bueno, hay equipos que lo han hecho así. Entonces, ya cuando estábamos en el Mundial. Pues muchos equipos hacen eso de la casa, de las comodidades. Que está chingón, qué bueno, qué gusto. Y nosotros, hasta donde podíamos, pues lo hacíamos. Hay otros equipos que no daban ni siquiera la mitad o nada de lo que nosotros hacíamos. Pues cada quien tiene sus diferencias, ¿no? A lo mejor hay equipos que ponen una casa y ponen eso y lo otro. Y pero ni siquiera los mencionan en sus redes sociales, ni los suben, ni hacen contenido, ni les hacen fiestas, ni nada. Y a lo mejor hay otros que sí lo hacen, ¿no? X, cada quien maneja su equipo como mejor le parece o de acuerdo a sus posibilidades. Este, pero dentro de las retas, ¿no? Bueno, supimos que estuvieron inconformes. Y los de España sí sudan la camiseta. Lo que pasa es que luego de España ya llegan cuatro splits. Ya han tres splits y un split extra de allí. Y el Mundial. Entonces, obviamente tiene más sentido de pertenencia. Y los creadores de España quizás son más conocidos para ellos porque son una comunidad mucho más pequeña. En cambio, los de México es una comunidad muy grande. Hay mucha variedad de creadores y no se sienten tan identificados. Y que no todos son mexicanos. Por lo menos está Huesco, le está Jero. A mí me da cosita con Jero porque Jero me parece que es el que más le apasiona el fútbol de los que está allí. Y es el que menos apoyo tiene en general. Pero es un tipazo. Pero yo creo que también es eso. O sea, los jugadores de América tienen menos sentido de pertenencia que los de España. Por ese sentido. Nos lo hicieron saber a la liga. Nos lo hicieron saber a nosotros de todas estas cosas que a ellos les gustaría tener. Porque aparte somos el equipo más visto. El equipo más likeado. El más todo. O sea, la verdad es que gracias a la afición. Gracias a muchas cosas que se nos ocurren a nosotros. Los presidentes a hacer de contenido. Pues somos los más vistos. Ahí es en donde yo quiero poner como un paréntesis. Porque como Peluche Caligari. Imagínate que mi hermano y yo decimos. Cabrón. Nosotros somos los que siempre llenamos la grada. Siempre llenamos el estadio. Y le decimos a la liga. No, no nos vamos a presentar. Porque creo que nos merecemos más. Nosotros somos los únicos que llenamos. Entonces la taquilla nos la deberían de dar a nosotros por lo menos el 50 o 70%. Y si no, no nos presentamos. Ah, cabrón. Pero pues si el acuerdo de todo este pedo no había. En donde nosotros les dábamos lana por taquilla. No, güey. Nos vale verga. Nosotros estamos haciendo un gran trabajo. Nosotros siempre estamos en todos los lugares en donde nos dicen. Siempre estamos. Transmisiones tal. Ponemos un chingo de nosotros. Y ve las gradas llenas, güey. ¿Por qué no nos das? Y si no, no me presento. Y sabes que yo también creo que lo de los organizadores de la Kingsley Américas son un poquito más abusivos de los de España. Yo creo que la corrupción en América es más notable que en los de España. Porque ya son varios los que se han quejado de la falta de profesionalismo en el tema de los organizadores, de los presentadores, de los impagos y todas esas cosas. Entonces, por ahí debe haber una mano blanca agarrando las cosas por atrás. Puta, güey. Pues yo creo que también hay formas de pedir las cosas. Y a lo mejor les podríamos decir, oye, güey, estaría bien después hablar de este pedo, güey. Ver cómo nos podemos ir. Ah, bueno, pues vamos a pensarlo. O no. O quién sabe. Pero creo yo que el rollo de poder pedir cosas. Yo también creo que la Jun tiene mucha mafia atrás de él, loco. Muchísima. Y no lo digo porque sea la Jun ni nada. Sino por la actitud que ha demostrado en muchas ocasiones. O sea, es un poco como lo que pasa con Piqué. Que Piqué al principio le daba full importancia a la liga, pero ya después se la quitó porque le importaba el negocio. O sea, hacerla crecer, monetizarla hasta no poder más, etc. Da Jun, al caso contrario, entró con esa faceta desde un principio. De monetizar lo más que se pueda, buscar patrocinio, buscar plata, 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 plata. Y yo sé que es un proyecto que lleva muchísimo gasto porque es grandísimo. Pero tienes que tener en cuenta a los que te dan el show. Que son los presidentes y los jugadores. Sin ellos no hay show. Entonces tienes que tener mucho, muy presente la comodidad. O no le digamos la comodidad, sino que ellos se sientan a gusto de estar en la liga. Por eso es que todos se quieren ir loco. Buenas, Jaber, ¿cómo estás? A quien se las debes de pedir, a quien corresponde pedírselas. Y en el pedir también yo creo que está el DAP. No, entonces creo que fue un rollo de que la liga en su reglamento ahí medio pone medio... Nosotros no podemos, pero si quieres diles a ellos. Bueno, y si ellos no me lo dan, ¿quién, güey? O a quién le digo. Y los jugadores también están confundidos con ese pedo. Entonces, ¿se los puedo exigir o no? No, puta, güey. Entonces, ¿ya no sigo en la liga? Pues tú sabrás. Pero dile si te quiere poner una casa. No, es un rollo, güey. Ahí medio extraño. Una laguna, es que ni siquiera laguna, porque sí está puesto, güey. Pero, bueno, creo yo que hay muchas cosas que tanto los jugadores como los presidentes como la misma liga están en desacuerdo con ciertas cosas. Pero yo creo que en todo, en absolutamente todo, hay manera de poder llegar a un acuerdo sin llegar a forzar las cosas, ¿no? De si no haces esto, yo no hago lo otro y hazle como quieras. Ese es el pedo, ¿no? Bueno, ahí fue un resumen más o menos de lo que pasó. El punto es que después... Básicamente los jugadores se están quejando por la falta de atención. Y whatever está diciendo que él los atiende, pero que no les puede pagar más o no les puede dar más comodidades porque la liga no se los permite. Yo creo que al fin y al cabo, si las cosas siguen así, se van a terminar saliendo de los mejores que hay, se van a terminar saliendo. Se puede salir Westfall, que ya lo he dicho varias veces. Este a lo foque ya creo que no está participando. Whatever es un pilar esencial de la liga. Entonces, si se van los pilares, puede que sea difícil mantener la liga. Porque los creadores que se quedan no son creadores súper exitosos y puede que como tal el proyecto vaya fracasando poco a poco. Y bueno, yo creo que a lo mejor se van para la otra liga. En México hay otra liga como la Kingsley, ¿no? Yo no lo sé. Si sea peluche... Si sea peluche de la liga de Américas, van a querer traer a Pío a Américas. 100%. Aquí Juan Guarniño. Ganan los dos primeros partidos del Mundial y antes de ir a su partido de octavos contra Limón, llaman a sus presidentes y le dicen que necesitan que hayan unos bonos para seguir jugando y compitiendo de la manera que se estaba haciendo. Exigían un bonus por haber clasificado al Mundial. Exigían un bonus si pasaban de octavos, unos si pasaban de cuartos. Exigían un bonus si pasaban a semifinales y cada bonus que les puedo decir que la cantidad de dinero se duplicaba aproximadamente. Si llegaban a ganar el Mundial, pedían el 80% del premio para ellos. Los jugadores de peluche Caligari exigieron esto porque les llegó el rumor de que algunos equipos de la Kingsley sí hacían esto. Loco. Loquísimo eso. Es que el problema de los latinos es ese, loco. La corrupción. La fucking corrupción por todos lados. La Junbusco a los más a los más a dinero, no a los más influyentes total. De la Liga de Américas hay tres pilares máximo. Tres. Puede ser Raniza. Esto. Ah, no. Puede ser cuatro. Cuervos, Raniza. El de Huesantos. Y peluche. Son esos cuatro pilares. Del resto de payabas nadie los conoce ni nadie los va a ver. Son irrelevantes entre comillas, ¿no? Pero está raro, loco. Está raro. Yo creo que, bueno, esperemos que no. Pero si esto salió a la luz seguramente vayan a seguir, van a salir a la luz más cosas de Américas y se va a destapar toda la corrupción que hay. Lo peor de todo es que Ibai ya lo dijo, que se estaban haciendo muchas cosas bajo la mesa y que tenían que ponerle un freno porque si no esto se iba a descontrolar. Que por lo menos dijeran se puede hacer o si no, que dijeran no se puede hacer para que se frenara de una vez con toda la corrupción. Pero Piqué le dijo que no tenía tiempo para eso. Tenga en cuenta que en este lado del charco hay más hambre de dinero. Pero en España son más relevantes y de hecho por eso tiene más chance de patrocinio. Y como dice, al no ser tan relevante y poco conocido, va a costar mucho más llegar al equilibrio ideal. Uf, buenísimo ahí Alex. Alexi, perdón. Buenísimo ahí. Es que es verdad. Primero, una cosa. La comunidad española es mucho más pequeña. Y los creadores de ahí, cuando comenzó la Liga de España, no había los creadores, tampoco eran los más conocidos. Realmente el más conocido era Grefg, Ibai, Juan y Rivers. Del resto eran medio conocidos. Bueno, y los Buller, que eran conocidos en España. Pero ¿qué pasa? Que en España hay muchísimas marcas grandes. Entonces comenzaron los de Adidas, los de Red Bull. Todo eso se consiguió muy fácil por la cantidad de creadores que había relevantes. Y por eso los partidos no veía tanta gente, DJ Mario. Pero en América pasa todo lo contrario. Y como están buscando más plata, va a terminar fracasando. Tiene pinta que va a terminar fracasando. O en su defecto van a tener que hacer una norma o un contrato de que se te paga lo que se te paga. No puedes exigir más. Y si exiges un bono, vas a ser suspendido del equipo. Y ya. Se acaba el problema. Yo creo que eso sería una buena solución. Que el que se quiera pasar de la raya, se le expulsa del equipo. Y así se acaba todo eso. O no ganas, o ganas lo que debes, o no ganas nada. Tú decides con qué te quedas. Podría ser una buena solución esa. Pero bueno. Cosas de LATAN. LATAN y sus cosas. Siempre nosotros estamos un poquito retrasados en ese aspecto. Si se hicieran las cosas bien, a lo mejor triunfaría un poquito más rápido la situación. Pero bueno. Cosas. Cositas. Cositas. Bueno gente. Yo creo que de aquí vamos a arrancar para Kik un ratico. Y vamos a ver los resúmenes de los partidos. Quiero ver los resúmenes de los partidos. Van a ser rápidos. El de México no debe tener mucha cosa. Porque creo que se atacaron como 10 veces entre los dos. Entonces. Un resumen como de 4 minutos. El de Venezuela lo quiero chequear. Y... Y vemos qué más comentamos. Han subido videos de los boxeadores de la velada. Entonces podemos reaccionar a algunos videitos de los boxeadores. A ver qué tal. ¿Les parece? Entonces vamos allá. Les voy a dejar el enlace de Kik en los comentarios. Para los que quieran acompañarme. Allá vamos a estar.